¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal. Este miércoles 17 de febrero vamos a compartir los aprendizajes esperados de tercer grado de primaria. Iniciaremos con la materia de matemáticas. El aprendizaje esperado del día de hoy nos dice, uso de fracciones del tipo M entre 2N, medios, cuartos, octavos, etc. para expresar oralmente y por escrito medidas diversas. El énfasis establece relaciones entre el metro, medio metro, cuarto de metro y octavo de metro al tener que construirlos y usarlos para medir. En la materia de artes el aprendizaje esperado nos dice, genera con sus compañeros formas de representación artística y acuerda las tareas que permiten avanzar en la producción artística definida. El énfasis genera una secuencia de movimientos en el espacio acompañado de la música elegida. El día miércoles 3, 17 de febrero, en la materia de ciencias naturales, el aprendizaje esperado identifica que los materiales son todo lo que le rodea independientemente de su estado físico. El énfasis identifica materiales comunes en un espacio de juego. En la materia de lengua materna, el aprendizaje esperado nos dice, identifica los elementos y el orden de presentación en la escritura de un texto narrativo. El énfasis elabora un esquema de planificación y el borrador de un texto narrativo sobre la historia familiar. En la materia de cívica y ética en diálogo, el aprendizaje esperado nos dice, identifica el conflicto como parte inherente de las relaciones humanas, aplica herramientas para resolverlo de la mejor manera y rechaza cualquier acto de violencia en situaciones cotidianas. También el énfasis nos dice, reconoce que los conflictos son parte de la convivencia humana.